Tú te sentiste paloma y te fuiste a volar Y me dejaste solo Hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti Se ha acabado todo Tú me reprochas ahora ¿Por qué no esperé? Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú me quedaste en volver cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que yo tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti Porque estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tu besa por ti se me quitó Te quedaste sola Tú me reprochas ahora ¿Por qué no esperé? Si es que tanto te quise No, no me vas a culpar Tú quedaste en volver cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón? Ahora que yo tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti Porque estás tan sola Tu amor fue un manantial en mi existir Pero cuando te fuiste se secó Si tu besa por ti se me quitó Te quedaste sola Muchas gracias Gracias Con permiso Gracias 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 Gracias.